Siempre nos están preguntando cómo me aplico, qué me aplico primero, si la crema, el serum, el protector solar. Lo primero que van a hacer en la mañana cuando tienen su cara bien limpia, que se laven su carita, es aplicar todo lo que es líquido. Si tienen manchas en la piel, se van a poner un serum para las manchas, donde tienen las manchas localizadas y si no, un antioxidante. Para mí los mejores son ácido hialurónico y vitamina C. ¿Por qué? Porque una vez que después se aplica en el protector solar, se va a fijar más y va a ayudar más con mantienvejecimiento en la piel. Siempre va todo lo que es líquido, eso es bien importante. Todo lo que es líquido, como ustedes ven aquí, que tiene gotitas, ustedes se lo aplican en toda su cara y cuello también. Después de ponerse eso, se van a aplicar su crema de ojos siempre con este dedito de aquí, que es el dedito que menos presión tiene alrededor de los ojos. Y después se van a poner una crema hidratante, ya sea de ácido hialurónico, vitamina E, té verde. Hay cremas que tienen vitamina C, que tienen como esta que es muy buena también, que tiene ácido hialurónico. Se lo aplican en toda la cara, cuello y también en las orejas, que es una parte que nos olvidamos. Y por último, el protector solar. Aunque estén en casa, hagan del protector solar su mejor aliado. También pueden aplicar los tres pasos en ese orden, serum, crema, protector solar. Protector solar, eso es bien importante. Y si no es de las que le gusta ponerse, supo lo menos la BB Cream, que es un protector con color. Ahora pasamos a la noche. En la noche siempre recomiendo lavarse la cara, siempre quitarse el maquillaje con la crema que ustedes gusten. Se lavan su carita si son mayores. Entonces, un jabón que tenga AHA, que es alfidroxiácido, esfolia su piel siempre con agua a temperatura normal o temperatura fría. Es bien importante. Acuérdense que en la noche el pH disminuye en la piel, se vuelve más, y la barrera de la piel se va separando. Entonces, vamos a aprovechar la noche y vamos a aplicar, aplicar igualito. Vamos a aplicar serum y después de los serum, que es todo lo líquido, que puede ser lípidos, ácidos y alurónicos, aplicamos también retinol, si les gusta, que es muy bueno aplicar retinol, su crema de ojos también. Y por qué no aprovechar en la noche, después que nos hicimos este paso en el cuello, en toda su carita, por qué no realizarnos unos masajitos, cinco minutos cuando ya estemos en la camita. Quédate con Hola TV.